actualmente el panorama empresarial ha cambiado muchísimo sobre todo ahora que estamos hablando de reactivación económica y qué hay que hacer hay que pensar en la cultura de las organizaciones y en temas tan importantes como la bioseguridad para hablar de este tema hemos invitado a Johanna Osorio Tohón de soluciones organizativas Johanna con la bienvenida empecemos hablando sobre qué es la estructura organizacional para entender la estructura organizacional tenemos que empezar por la pregunta qué queremos lograr normalmente la comercialización de un producto o es la prestación de un servicio entonces la estructura es cómo vamos a llegar a ese fin desde las personas y también desde la producción o la forma de prestar el servicio tenemos que involucrar a las personas y tener muy claro qué va a ser cada persona en nuestro proyecto desde su parte productiva pero también desde su parte misional a veces creemos que la estructuración solamente es para empresas grandes pero todo lo contrario cada proyecto debería tener una organización desde el inicio saber cómo va a conseguir ese fin y las personas que va a tener dentro del proyecto que puede ser una dos tres o muchas más qué función van a tener dentro de la compañía y no solamente desde la parte productiva sino también misional ponerle ese ADN al proyecto desde el inicio les pongo un ejemplo rápido cuando hablamos de estructuración muchas veces hablamos de los organigramas que pueden ser verticales horizontales los horizontales es la parte misional conectar la persona con la misión de la empresa si yo ahora ahora cuéntanos qué deben tener en cuenta las empresas para la reactivación económica dentro de su propia estructura los elementos que debemos tener en cuenta uno es todo su grupo de trabajo y nosotros como emprendedores debemos tener resiliencia adaptabilidad porque la reactivación económica no quiere decir que la pandemia haya acabado sino que el virus sigue entonces debemos tener adaptabilidad adaptabilidad a los cambios resiliencia a todo lo que está sucediendo lo segundo que debemos tener en cuenta y es muy importante en la autogestión y la autodisciplina liderar nuestros cargos porque porque ahora estamos hablando de trabajo en casa de horarios flexibles entonces se requiere gente comprometida que sea capaz de cumplir sus labores desde cualquier lugar y con el mismo compromiso y lo tercero es seguir todos los lineamientos que trae esta reactivación económica ejemplo el tema de bioseguridad debemos adaptar nuestros proyectos al tema de bioseguridad al igual que acoger los nuevos cambios por ejemplo adaptarnos a las tecnologías y van a y qué importancia tiene la bioseguridad cuando estamos hablando en el entorno empresarial sobre reactivación económica la bioseguridad es importantísima porque es el factor principal de la reactivación económica en nuestros proyectos y nuestras empresas debemos tener protocolos de bioseguridad claros y no solamente en papel sino también realizar un trabajo de cultura de bioseguridad en nuestros proyectos que los clientes se sientan seguros porque también utilizar la bioseguridad como parte de la estrategia comercial es un buen elemento de dar esa sensación de que nuestras empresas son seguras de que cuidamos a nuestra gente de que cuidamos a nuestros clientes con el uso y con la adaptación de los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento el autocuidado el lavado de manos y todos estos que conocemos y también de manera legal es importantísima porque vamos a estar blindados a que nos cierren una que nos cierre la empresa oa que tengamos propagaciones del virus claro que sí joana cuéntanos cuáles son los elementos más relevantes que tienen que tener en cuenta las empresas y los emprendimientos en este momento de reactivación económica los elementos importantes que debemos tener en cuenta para la reactivación es uno seguir explotando esas nuevas herramientas que nacieron en cuarentena que es el tema de las tecnologías marketing digital el uso de las redes sociales todo eso que en este momento va a seguir siendo la parada y que ya en este momento hay una cultura más tecnológica que fue guiada por todo esto que pasó lo segundo es adquirir y poner en práctica todo eso personal que tuvimos que adaptarnos dentro de cuarentena la resiliencia la disciplina la autogestión y lo tercero de la organización y la legalidad queda claro que las empresas y los proyectos salen avantes cuando tienen una estructura y una organización mucho más que las empresas o los proyectos estuvieron desorganizados entonces tener organización prevención es muy importante y la parte de legalidad joana y cuáles son esos cambios a implementar en temas de bioseguridad en las organizaciones sobre todo cuando estamos hablando de una nueva realidad cambios necesarios no solamente en bioseguridad sino en general es una cultura preventiva es realmente importante que las emprendimientos y los proyectos desde sus inicios sean preventivos prevengan los riesgos prevengan las situaciones en el tema de bioseguridad es una cultura que debemos empezar a adaptarnos a esta nueva realidad es una cultura donde se debe respetar el distanciamiento el uso de tapabocas entonces debemos tener un protocolo de bioseguridad claro específico para nuestra empresa y debemos generar esa cultura en nuestros proyectos y en nuestra parte estratégica y también con el tema de bioseguridad hay algo que se debe evitar y es el contacto entonces como veníamos hablando es muy importante sacarle jugo a las nuevas tecnologías y a tener todas las herramientas que permitan al cliente sentirse seguro desde cualquier parte sin tener que ir de pronto a nuestros negocios o nuestros proyectos y van a supremamente valiosas todas estas ideas que nos das para que nos adaptemos como empresarios y emprendedores a esta nueva realidad y a estar preparados para la reactivación económica esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción